Super Clean, fanáticos de la limpieza. La municipalidad en esta nueva etapa, en este nuevo compromiso que tiene con la gente, nos ha dicho que va a pasar por el barrio, que empezaron el día lunes, visitando a los vecinos los lugares más conflictivos, donde hay focos de mascotas o animales sueltos que sean sobre todo peligrosos, como para vacunar y recomendarle al vecino algunas otras cuestiones, como tener cercado, guardado los perros, y eso se va a hacer en varios días consecutivos, porque el barrio nuestro, ustedes saben que es muy grande. Aldo, ¿cómo es esta intervención de Sanidad Animal? ¿Van puerta por puerta en estos lugares conflictivos? Me imagino decir conflictivos, donde hay muchísimos perros sueltos, ¿no? Exacto, a eso me refiero, que es gran parte del barrio. Forma parte, por supuesto, de la responsabilidad de cada uno, y nosotros queremos mejorar eso porque, bueno, la idea es que vaya mejorando la calidad de vida de la gente de nuestro barrio. Ellos van puerta por puerta, sí, hablan con el vecino, le recomiendan estas cuestiones del cerramiento del frente, que los perros estén en lo posible guardados, y también le aconsejan vacunar, y si quieren vacunar a sus perros, que no están vacunados, lo hacen en el momento. Ah, lo hacen en el momento de la vacunación. Exacto, lo hacen en el momento, sí. Bien, Aldo, te cambio de tema, obviamente, también siguiendo hablando del frutillar, ¿cómo está el frutillar con las calles? La semana pasada estuvimos en Charcado, donde los vecinos ya hablaban de la laguna del Charcado, ¿cómo está pasando la máquina? ¿Qué tiene para contar los vecinos de su barrio? Lamentablemente es un momento complicado, sabemos de que, bueno, en la nueva gestión, por ahí las cosas no están tan derechas, pero tenemos confianza de que pasado el invierno, claro, tenemos que esperar que pase el invierno, como dice el intendente, tenemos confianza de que se va a empezar a solucionar con el tema de máquinas, camiones, canteras que tienen que descubrir, y bueno, confiamos en eso. Hoy es un momento complicado, los vecinos nos reclaman, sobre todo, por el tema de las calles, eso es fundamental, los vecinos no piden mucho, piden solamente... Y que el colectivo pueda llegar. Por supuesto, piden solamente que las calles estén en condición de una cosa que no lo están. Si bien ha pasado la máquina, pero el suelo, el suelo es arena, tierra, no tiene ripio prácticamente, entonces dura muy poco. Por otro lado, quería dejar pasar que la empresa que presta el servicio de transporte urbano cambió sin consultarnos, o sin consultar a los vecinos o a la comunidad, cambió el recorrido, y eso también nos mandamos una nota a la dirección de tránsito reclamando esta cuestión, porque ya el transporte no entra por Charcao, da toda la vuelta, sino que pasa por la ruta hasta el final del barrio y hace solamente ese recorrido. Con lo cual nos perjudica, perjudica a los vecinos que se trasladan desde el lugar nuestro, ahí cerca de la calle Charcao, toda esa zona, hasta la otra punta, ¿no? Eso perjudica y ya mandamos una nota, no hemos tenido respuesta, pero vamos a ver qué pasa más adelante.